Buenísimos hermanos, muy buenos días, lunes 29 de enero, cuánta alegría poder rezar juntos y transcurrir toda la jornada mirando al Señor, pidiéndole que baje su bondad y que haga prósperas las obras de nuestras manos. Piensan todos los trabajos de hoy y te das cuenta con toda la liturgia de hoy que nuestra vida es caduca, o sea, fácilmente pasan los días. Puede ser que tú digas viviré hasta los ochenta años, no lo sabes. Pasan la prisa y vuelan estos años. A veces dices, pero ¿cómo pasa el tiempo? Estás queriendo decir qué velocidad. Y la pregunta que hoy te hace toda la palabra es, ¿cómo estás aprovechando los días? Hoy, ¿cómo lo vas a aprovechar? Enséñanos a calcular nuestros años. Para que tengamos un corazón sensato significa lleno de sabiduría. Con una alegría, hermanos, el Señor pelea por ti para sacarte de la esclavitud, la de Egipto. Incluso pelea con los reyes, o sea, aquellos dominadores, aquellos faraones y reyes que no te dejan feliz. Son esas situaciones que te esclavizan, que te llevan al vicio, que te llevan muchas veces. Y hoy te lo anuncio a vivir en el desierto. Tu vida puede ser como un desierto. Por eso hoy el Señor te saca, grita, como el héroe que vence al enemigo, pelea por ti. Y eso es lo que nos va a llevar a alabar al Señor, laudes, alabanza. Ten en cuenta todo esto que es el contenido de los salmos, del cántico de Isaías. ¿Cómo te lleva a que alabes al Señor y a que reconozcas? Te lo va a decir con la palabra de Judit, ¿cómo podrías tú ser sometido a prueba por amor? Sí, Dios te lleva a la prueba no porque Él, Él quiera que sufras, sino que te despierta en tu corazón para que no pierdas estos días que son muy pocos. Hermanos, hermanos, son muy pocos. Toma en cuenta que lo que vas a aprovechar es este día de hoy, hoy, no hay otro. Y ninguno de los dioses que el mundo te presenta con minúscula tiene poder, sólo el Señor. Él es la roca, Él es tu roca. Sobre Él pasas una vida llena de alegría. Sólo en Él está nuestra felicidad. Por eso, digamos con fuerza, hermanos, vamos a rezar con toda el alma. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítoles al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos vítoles al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera en gracia y alegría y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada, abrir mi pobre casa, abrir la puerta al alma enamorada. El corazón alerta y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos y tu amor me convida a levantar mis manos y acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca Al que es tres veces santo, a ti que eres mi roca y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Imagina un río que desemboca en el mar y mientras transcurre este río, este río es tu vida, la vida es veloz, pasan, pasan, pasan los años a prisa, vuelan y lo vamos a rezar en el Salmo 89 Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80 la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan Cuando contemplas al Señor dices, pero tú eres mi roca tú eres el que da sentido a cada momento, a cada día a cada hora porque tú eres mi roca alzo mis manos a ti Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo que das alimento a mi vida y da sentido a mi vida en ti mi vida toda desemboca es maravilloso solo en ti, o sea que el sentido lo da la finalidad de la existencia amar, honrar y servir a Dios nuestro Señor El Salmo 89 nos hace pensar en el desierto y como allí lo que el Señor ha hecho por ti y por mí mil años en tu presencia son un ayer que pasó y hay algo muy fuerte hermano mío, hermana danos alegría por los días en que nos afligiste por los años en que sufrimos desdichas porque cada momento que ha sido marcado por el sufrimiento nos ha templado el Espíritu eso es lo que pasa contigo ahora lo que estás sufriendo te está templando tu alma por eso en el desierto el Señor te provee y hoy baja la bondad del Señor y hace prósperas las obras de tus manos así digamos hermanos por la mañana sácianos de tu misericordia Señor Señor tú has sido bueno y ha sido nuestro refugio de generación en generación antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra desde siempre y por siempre tú eres Dios tú reduces el hombre a polvo diciendo retornad hijos de Adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturna los siembras año por año como hierba que se renueva que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación pusiste nuestras culpas ante ti nuestros secretos ante la luz de tu mirada y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80 la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan quien conoce la vehemencia de tu ira quien ha sentido el peso de tu cólera enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete señor hasta cuándo ten compasión de tus siervos por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo danos alegría por los días en que nos afligiste por los años en que sufrimos desdichas que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria baje a nosotros la bondad del señor y haga prósperas las obras de nuestras manos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la mañana sácianos de tu misericordia y por tu misericordia señor todo este día hoy hoy será alegría y júbilo por tu misericordia señor y así hermanos nos llevan las laudes ahora al cántico de isaías capítulo 42 versículo 10 el pueblo de israel regresa de la deportación año 587 antes de cristo el pueblo va regresando después de la cautividad después de todos estos años de sufrimiento ahora pueden cantar un cántico nuevo porque han reconocido las maravillas del señor que le ha liberado de egipto como un héroe como un guerrero ha peleado pelea hoy por ti frente a todos aquellos reyes que te dominan el señor te da la tierra prometida y la tierra prometida es el reino el reino de dios por eso eleva tu canto eleva tu corazón llegue la alabanza del señor hasta el confín de la tierra cantada el señor un cántico nuevo llegue su alabanza hasta el confín de la tierra muja el mar y lo que contiene las islas y sus habitantes alegres el desierto con sus tiendas los cercados que habita cadar exulten los habitantes de petra clamen desde la cumbre de las montañas den gloria al señor anuncien su alabanza en las islas el señor sale como un héroe excita su ardor como un guerrero lánzala al arido mostrándose valiente frente al enemigo desde antiguo guardé silencio me callaba y aguantaba mas ahora grito como la mujer cuando da a luz jadeo y resuello agostaré montes y collados secaré toda su hierba convertiré los ríos en yermo desecaré los estanques conduciré a los ciegos por el camino que no conocen los guiaré por senderos que ignoran ante ellos convertiré la tiniebla en luz lo escabroso en llano gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llegue la alabanza del señor hasta el confín de la tierra tú has experimentado el silencio de dios desde antiguo guardé silencio el silencio de dios siempre es activo el silencio de dios es operante él siempre te escucha aunque tú digas no me escucha dice dice el salmo el cántico de de isaías me callaba y aguantaba o sea esperaba pero ahora por su hijo ha dado un grito como la mujer cuando da a luz hay dolor y viene la victoria y viene la resurrección la muerte y la nueva luz el nacimiento a la luz es la alegría que hoy experimentas porque él con su mano poderosa que es jesucristo te rescata de la muerte te saca de eso que te hace sufrir porque tiene poder para sacarte por eso el salmo 134 hermanos nos hace alabar al señor por la obra que él ha hecho dile con fuerza yo sé que tú eres grande señor que tú estás conmigo y peleas por mí para liberarme de todo egipto de todas las esclavitudes de los faraones de los reyes que dominan mi vida por eso hermanos hermanos alabad el nombre del señor los que estáis en la casa del señor alabad el nombre del señor alabad los siervos del señor que estáis en la casa del señor en los atrios de la casa de nuestro dios alabad al señor porque es bueno dañed para su nombre que es amable porque él se escogió a jacob a israel en posesión suya yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos desata la lluvia suelta los vientos de sus hilos él hirió a los primogénitos de Egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti Egipto contra el faraón y sus ministros hirió de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a Sijón rey de los amorreos a Ogre y de Bazán y a todos los reyes de Canán hirió su tierra en heredad en heredad a Israel su pueblo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabad el nombre del Señor los que estáis en la casa del Señor y el libro de Judí en el capítulo 8 versículo 21 nos da este anuncio gozoso escuchen hermanos recuerden que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres recuerden lo que hizo con Abraham las pruebas porque hizo pasar a Isaac lo que aconteció a Jacob como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones así el Señor nos hiere a nosotros los que nos acercamos a él no para castigarnos sino para amonestarnos le hemos pedido darnos un corazón sensato para calcular nuestros días para no perder cada día y él nos da el corazón sensato permitiendo muchas pruebas cada día para purificarnos para ayudarnos a ver la fe que ve en los acontecimientos del día ve el amor de Dios ve el amor aquí está el amor y es el sufrimiento y la cruz aquí está el amor que resplandece en los brazos abiertos de nuestro Señor el justo el que se ajusta a la voluntad de Dios el santo es capaz de ver detrás de los dolores fatigas de cada día de este día de hoy hoy el amor de Dios como te ama porque viene a ayudarte para no dejarte morir en la soberbia o en la avaricia o en la lujuria o en la ira gula envidia pereza te rescata con su mano poderosa por eso tú y yo aclamamos al Señor aclamad justos al Señor que dicha llegar a ser santos justos en el Señor mira al justo míralo aclamad justos al Señor él merece la alabanza de los buenos cantarle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo ya que Cristo escucha y salva a cuantos en él se refugian él es nuestra roca acudamos a él diciendo escúchanos Señor le damos gracias Señor por el gran amor con que nos amaste continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia escúchanos Señor tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo renueva todas las cosas con la fuerza de tu espíritu escúchanos Señor abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas escúchanos Señor ya que nos llamas hoy a tu servicio haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos escúchanos Señor administradores de tu multiforme gracia de cuantas formas de gracia que llega a nuestra vida gracia tras gracia él es la plenitud miremos todas nuestras familias recemos por las familias aquí reunidas hermanos y vamos a a pedir que hoy baje la bondad del Señor en cada familia y que ayuden todos los compromisos económicos en los temores las angustias que baje la bondad del Señor que haga prósperas las obras de nuestras manos hoy clámale y vas a pedir lo que tú necesitas y por toda la iglesia por el Santo Padre el Papa Francisco nuestros cardenales obispos en sus dioses y arquidiócesis por tu obispo rezas por nosotros los sacerdotes para que seamos santos e irreprochables ante Dios por el amor nuestros religiosos y religiosas diáconos todos en un solo corazón pide lo que necesitas y vamos a rezar por ti y rezamos así los unos por los otros escúchanos Señor acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor hoy te da prosperidad para que eleves tu canto a la gloria de Dios o sea para para que no desfallezcas y trabajes para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo nos vemos en el lugar de los comentarios el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a Dios María María tu intercesura María tu nuestra señora María tu intercesura María tu nuestra señora señor en ti mi vida toda hoy desemboca la alegría la alegría Gracias.